Cerró sus puertas después de varias gestiones y un anhelo postergado por muchos años. Nos toca a nosotros ahora ser partícipes de un hecho histórico, de un hecho trascendente, de un hecho importante, como es el cierre del zoológico capitalino y el traslado de los animales que ya se está completando. Prácticamente la totalidad de los animales ya fueron trasladados al centro de recuperación de la fauna silvestre. Quiero aclarar esto porque conceptualmente ya no es más un zoológico porque no se exhiben los animales como estábamos acostumbrados en un lugar que no daba para más. Un predio muy chico, 750 metros cuadrados, en el centro de recuperación. Ahora los animales pasaron a recintos transitorios, a un predio con un espacio de 4 hectáreas aproximadamente en el cual se van a adaptar a un nuevo ambiente circundante y la idea para que conozcamos todos es que este centro va a recibir los animales producto del mascotismo, producto de que se encuentran en el ámbito provincial herido, producto de que los tienen familias o que encuentran algún animal de la fauna silvestre, se le va a hacer un diagnóstico, se los va a recuperar y luego se los va a devolver a su hábitat natural. Ese es el concepto que tiene y es único, el único, este centro de recuperación de fauna silvestre, es único en su tipo en nuestro país. Ha causado mucho interés, tanto es así que de provincias vecinas, de provincias cercanas, ya se han comunicado para también, si tienen animales producto del mascotismo o que se encuentran heridos o que se encuentran abandonados, este centro se los va a recibir, se los va a recuperar y luego de un tratamiento médico correspondiente, médico veterinario, se los va a devolver al hábitat que se merece. En esta primera etapa no va a estar abierta al público, va a ser principalmente de recuperación y de estudios técnicos y científicos y en una próxima etapa, cuando pasen a recintos definitivos los animales, va a ser también como la ley establece, de materia educativa y de recreación. La ley, se cumple una ley provincial, la ley que crea el complejo ecológico correntino. Dentro de esa ley provincial es que funciona este centro de recuperación de la fauna silvestre. Así que estoy muy orgulloso, muy contento de poder compartir con ustedes este logro del gobierno provincial con la intervención directa de su ministro Jorge Vara, quien personalmente ha llevado adelante todos los pasos y todas las etapas para que este sueño de todos los correntinos se haga realidad.